Bajo el sol Se esconde tu calor Y en el mar Las risas de tu voz Déjame volar Donde todo se oculta Déjame sentir De aquí Aquí bien cerquita No dejo de pensar en ti Ni un momento Y lo siento Los días son tan lindos Que ya no cuento El tiempo y creo que Tú serás para mí Y yo soy para ti Para ti Para ti Déjame volar Ahí Donde todo se oculta Déjame sentirte aquí Aquí bien cerquita Déjame volar Ahí Donde todo se oculta Déjame sentirte aquí Aquí bien cerquita Aquí bien cerquita Déjame volar Ahí Donde todo se oculta Déjame sentirte aquí Aquí bien cerquita Aquí bien cerquita Aquí bien cerquita Aquí bien cerquita Amén L aesthetيع Donde todo se oculta Aquí bien cerquita Bien cerquita Gracias.